Esta semana, empresarios del transporte público pidieron a los usuarios que además del cubrebocas, eviten hablar a bordo de los camiones para reducir riesgos de contagio de COVID. Pedirle a los usuarios que evitemos lo más posible el diálogo dentro de las unidades para que no explidamos partículas que puedan contaminar a otras personas y que evitemos el contacto, y creo que eso nos va a ayudar mucho. Al respecto, los usuarios aseguran que la medida es buena y que incluso ya se hace a bordo de los camiones, aunque siempre hay alguien que no cumple. No, pues callada, ¿para qué hablar con alguien? En el transporte que me vengo, no, todos calladitos. Perfecto, me parece mucho, muy bien. Pues sí, está bien, me parece muy bien. En la zona metropolitana de Guadalajara circulan más de 5 mil camiones todos los días y son cientos de miles de usuarios los que abordan los camiones. De ahí la importancia de mantener las medidas sanitarias en el transporte público. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.